El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús Por fin hablas claro y sin parábolas Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerse preguntas Por eso creemos que tú has salido de Dios Jesús les respondió Ahora creemos Se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado Y me dejarán solo Pero no, no estoy solo porque el Padre está conmigo Les digo esto para que encuentren la paz en mí En el mundo tendrán que sufrir Pero tengan valor Yo he vencido al mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, queridos hermanos Estamos en este caminar Estamos en el octavo día Del novenario de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos Qué importante, verdad, hacer este camino Sabemos que el novenario tiene esta expresión linda de tres veces tres Tres por tres, nueve, el novenario La Iglesia siempre, verdad, nos dice el trigo o el novenario Porque el número tres es el número en realidad de Dios La Trinidad El triángulo, verdad, que significa los tres Padre, Hijo, Espíritu, en fin Todo lo que es el número tres en la cabalística numérica bíblica Que significa la perfección en síntesis, verdad Y bueno, hoy nosotros estamos ya en este octavo día Y eso es lo que hoy nos está diciendo también, verdad A través de la palabra de Dios El esfuerzo, la lucha, el empeño continuo que Dios nos ofrece Aquí le dicen, por fin, por fin Y yo le digo, oye, esa cosa, ahí que dice, por fin Y andeba, y que tú tomas el octavo día Y ya estaba ahí Y andeba, y andeba, y lleva Por fin, y andeba, y lleva Hablas claro y sin parábolas Ahora conocemos que tú lo sabes todo Y no hace falta hacerte más preguntas Ojalá que cada uno de nosotros también pueda decir esto Por fin, andeba, y lleva Ya de comita me tení tentado a la mía Por fin estaremos todos mejor Por fin, andeba, y vamos a ver Vamos a ver si todos, todos Esto es lo lindo, queridos hermanos Si es una promesa que se realiza Ustedes saben que dentro de la historia de Israel Justamente el Mesías que ellos estaban esperando Era alguien que ponga orden, disciplina Que no exista la corrupción Que nos libere de todo aquello Que nos lleva hacia el mal Y por eso es que es modelo para nosotros Porque el Mesías nos trae La lucha en el empeño Lastimosamente en Andeyara O pade y pecusurge Porque el mundo no lo aceptan En estos días ya estuvimos Escuchando también en nuestro novenario El mundo no lo acepta El mundo no acepta la cruz El mundo quiere el famoso Evangelio de la prosperidad Todo prosperidad, todo prosperidad Guaupe o para alguno El que dice que el Evangelio de la prosperidad Simplemente, queridos hermanos Quiere decir que es un tremendo egoísta Se está buscando a sí mismo Y está buscando simplemente algo Para sí mismo Para aprovecharse de los demás En síntesis, para robar Para robar Así como suena A pesar de que ya las llenas de ella Entonces aquí nos está diciendo Pero es la comunidad Que ahora parece que comienza a percibir Hay un grupo por lo menos Que comienza a darse cuenta Hay un grupo que comienza a darse cuenta Que las cosas no deben ser así Que no deben ser así A pesar de que hay un grupo grande todavía Que sigue en lo mismo ¿Verdad? Sigue en lo mismo Sigue con su prevendarismo Sigue con su egoísmo Y entonces no mira el bien El bien grande ¿Verdad? Y entonces Evidentemente que eso nos lleva después a la ruina Por fin hablas claro Y sin palabras Ahora conocemos Señor Pero Jesús Atecuo duda lento Ahora creen Ahora creen ustedes ¿Cierto o bueno? Pero no vi a mí Jesús le respondió Se acerca la hora Y ya ha llegado en que ustedes Se dispersarán cada uno por su lado Y me dejarán solo Pero no Yo no estoy solo Porque el Padre está conmigo Les digo esto Para que encuentren paz en mí Esto es lo que pasa Queridos hermanos Cuando comenzamos a luchar Cuando comenzamos A empeñarnos Como grandes santos Tienen también Su momento de oscuridad Su momento de soledad En un momento Me dejarán solo Me dejarán solo Pero ¿Quién es el que va a vencer? Queridos hermanos El que justamente Persevera en este camino De la fe Persevera en este ideal Del Evangelio Y de la propuesta del Señor Y allí voy a que no vea Por intercesión A la de nuestra madre Que es auxilio En los momentos De dificultades Y en nuestros problemas Que así sea Que así sea Que así sea